Hola a todos, CarmaJotaCN acaba de subir otro vídeo Hoy os presento el TAG de la Liga Española Comenzamos Número 1, ¿Quién será el ganador de la Liga? Ya que soy culé, es el Barça 2, ¿Quién será el pichichi de la Liga? La pulga, Leo Messi 3, ¿Quién se lleva el trofeo Zamora? Creo que aquí casi todo tiene igual Y no es el Barça El Atlético de Madrid En efecto, estoy hablando de Llano Black Siguiente ¿Qué cuatro equipos jugará la Champions? En el puesto 1 estará el Barça En el puesto 2, Atlético de Madrid En el puesto 3, el Valencia Y en el puesto 4, el Sevilla ¿Qué tres equipos irán a la Europa League? En el puesto 4, ahora viene 5, 6 y 7 Que son el quinto, el Real Madrid El sexto, el Betis Y el séptimo, el Villarreal Vale, 6 ¿Qué tres equipos van a descender? Vale, aquí tengo dos que hagan de Bueno, que no deben ir a la primera división Pero que van a bajar, creo yo Que serán el Rayo Vallecano Y el nuevo integrante Y el nuevo integrante El Huesca Y un equipo que creo que va a descender Lo está haciendo muy bien Pero Llega mucho tiempo Llega... Perdón Llega mucho tiempo En la liga En la primera liga No hace 5 años ni nada de esto Sino que lleva tiempo Tenemos jugadores Pero... Lo siento mucho por ellos Pero es el de ganáis Esos son los aficionados Pero es mi opinión Vale 7 El equipo más goleador Como lo que he dicho al principio El Barça Vale 8 Equipo revelación Yo creo que esta vez Se podrá revelar El año pasado fue el Girona Pues este año yo creo que será El Valladolid Vale 9 Equipo de decepción El año pasado fue el Malada Yo creo que este año será el Getafe Eh Pero no que descienda Sino que se quede Pero en un puesto bajo No... No digo que desci... No quiero... Perdón que me estoy trabando No quiero que vaya a segunda división Que se quede en primera Pero con un puesto Un poco más bajo Pero que no baje No quiero que baje No quiero que baje No creo que se quede aún en primera Porque aún tiene buen jugador Un juego aún Aún tiene un juego espectacular Espectacular Pero que no baje Que se quede en primera Pero que baje un poco su nivel Vale Inubi 10 Y último Jugador revelación Vale Eh... Aquí no voy a coger a nadie Distinto Pero va a ser William Car... William Carballo Del Real Betis Es lo que yo creo Que será la revelación Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Suscribirse Solo cuesta Un poco más Gracias Gracias